La red Natura 2000 de la Unión Europea. La biodiversidad de Europa está bajo seria amenaza. Los espacios naturales han visto reducida su extensión y se han quedado aislados unos de otros debido al crecimiento de los países y al impacto de las actividades humanas. La Unión Europea ha decidido hacer frente a esta alarmante pérdida de biodiversidad aunando las figuras de protección de cada país en una sola red de espacios protegidos que garantizará la conservación de un número representativo de todos los ecosistemas del continente. La red Natura 2000 es el conjunto oficial de espacios protegidos de la Unión Europea cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats más amenazados de Europa. Esta red, creada en 1992, agrupa dos tipos de espacios. Las zonas de especial protección para las aves, cepa, designadas para mantener una superficie suficiente para todas las especies de aves y los lugares de importancia comunitaria, lic, con los hábitats naturales o también las especies de flora y fauna de interés comunitario. En Europa, hay más de 5.000 cepas y más de 21.000 lic. En la Comunidad Valenciana, casi el 30% del territorio está propuesto como lugar de importancia comunitaria. El Parque Natural de la Albufera está considerado zona de especial protección para las aves y está propuesto como zona lic. Así la próxima ... ¡Suscríbete a nuestro canal!